Los padres, José y María, quisieron presentar, en la tradición que tenían los israelitas, pues tenían que ir a presentar al bebé que tenían a Dios. ¿Para qué? ¿Eso qué mostraba? Pues que no solo los hijos son de ellos, sino también de Dios. Y por eso hacían esta presentación en el templo. Just to rest assured, I'll bring you down. I'll make you wish you'd never be more. I'll make you wish you'd never be more. And all of this will turn to rest. Just as soon as the rain has dried. I'll be the last one standing up. And you will suffer for your foolish pride. I'll make you wish you'd never be more. I'll make you wish you'd never be more. We'll shake the veil, we'll be torn. I'll make you wish you'd never be more. You haven't seen the last of me. Sharpened my teeth. Digging in deep.